Sonalí llega a Lampa en la región Puno y encuentra además de sus maravillas arquitectónicas, un carnaval de tradición, de agradecimiento. Pero sobre todo de Guapululo, una danza que une a las comunidades y barrios de esta hermosa tierra. Puglanchay. Este es el carnaval tradicional de Lampa. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 8 de la noche por TV Perú, somos todos.